saludos estamos con un tutorial de la página web no web no es una página que nos va a permitir a nosotros realizar web personales empresariales y tiendas online realmente yo he realizado una página o varias páginas de este tipo y me ha resultado de mucha utilidad es posible que hayan sufrido muchas modificaciones en cuanto a los autores a la empresa que ha creado esta página ya que anteriormente presentaba un tipo de servicio para crear páginas de mil megas hoy en día solamente lo hace de 100 megas pero aún así este tipo de página realmente es impresionante y sirve de mucho para crear páginas personales empresariales o tiendas online bueno esto realmente es fácil de hacerlo vamos a ir viendo cómo se hace te lo voy a mostrar en un tutorial bastante corto para que vos ya comiences esto depende también de la creatividad que tú tengas porque realmente esto no requiere de mucho conocimiento de edición simplemente un poco de creatividad bueno este tipo de páginas una página gratis te dije tiene hasta 100 megas de capacidad para subir fotos vídeos comentarios imágenes la puedes hacer nada más que en cinco minutos lo más importante es que no tiene publicidad las plantillas que debes elegir son modernas realmente y bueno la única desventaja que tiene es que no puedes utilizar tu propio dominio a menos que pagues por tener este derecho pero puedes utilizar el nombre que tú quieras bueno esto es importantísimo para que lo podamos ir viendo como dijimos al principio puedes hacer una página una web personal o un sitio para negocios o una tienda virtual si es que vos tenés algún negocio y quieres comenzar a darle publicidad yo he elegido a modo de ejemplo una web personal cuando abrís esta página web no te va a aparecer esta imagen donde te dice que puedes crear una página web impresionante en cuestión de minutos y dice únete a nuestros 30 millones de usuarios y diseña una web para ti mismo y acá está el botón que dice empieza vamos a ver qué es lo que sigue una vez que le damos empieza te va a pedir que vos te registres y a partir de ese momento vas a poder comenzar a crear tu propia web acá debes poner el nombre de la web una dirección de mail si es posible la dirección de gmail es creo que es una que más se usa y una contraseña anotar la contraseña en un papel o registrar en tu agenda para que nunca te lo olvides y le das al botón registrar y crear una vez que introdujiste los datos que tenés acá arriba el nombre de la página que vas a crear tu dirección de mail y la contraseña le damos a este botoncito azul seguimos una vez que se abrió la siguiente página te va a dar las opciones donde te pregunta qué tipo de página web necesitas bueno nosotros vamos a utilizar una página web y no una tienda online si vos querés crear una tienda online le das a este botón azul que dice tienda online seguimos y acá ya nos aparece la página para que comencemos a realizar la edición recordar que editar una página significa hacer las modificaciones porque ellos te dan una página predeterminada que vos elegís según la plantilla que vos elijas y de ahí vos podés también cambiar el fondo de esa plantilla cambiar el nombre que aparece acá al principio acá dice el nombre de la empresa 2 haciendo doble clic acá podés poner el nombre que tú quieras para tu página y acá poner un eslogan para el tipo de web que vos estás creando en ese momento sigamos más adelante acá elegí tu plantilla hay muchas plantillas realmente las plantillas que tienen son muy espectaculares muy bonitas hay plantillas para bodegas para escuelas para empresas para peluquerías o sea es muy pero muy diverso el tipo de plantilla que puedes elegir una vez que eliges la plantilla la puedes ver le das al botón ver y podés pre visualizar la plantilla o una vez que ya la viste puedes directamente darle al botón elegir una vez que elegiste la plantilla ya el sistema te va a guiar porque va a comenzar a procesar los datos preseleccionados tu página web está casi lista te dice danos unos segundos por favor y disfruta tu nueva web después de esperar un momento te dice que tu sitio web está listo te da la nueva dirección yo en este caso le llame nuestros proyectos 2 web no de puntocom este es el nombre que yo le puse nuestros proyectos 2 y el punto web no de puntocom te lo pone ya la empresa como predeterminado si vos querés tener un dominio propio un punto com sin el nombre web no vas a tener que abonar algo seguramente a esta empresa damos el botón comienza a evitar y a partir de aquel momento ya se nos abre nuestra web a que es importante notar algo cada vez que nosotros abramos nuestra página web para comenzar a introducir las fotos las imágenes los vídeos los formularios vamos a ver que en el vértice de cada una de las ventanas que se nos abre en la página hay un signo positivo un signo más allí le das clic a ese signo y se va a aparecer un menú como el que estás viendo en este momento que te estoy mostrando que dice texto imagen fotogalería vídeo divisoria mapa botón y formulario de contacto estas son las opciones de los elementos que vos puedes introducir acá dentro de la página si le das a texto vas a poder editar los textos que están aquí puedes poner el texto con negrita según el tipo de letras que vos quieras utilizar también puedes utilizar muchos tipos de letras te da la opción para elegir puedes utilizar los formatos de título también o sea es muy variado lo que tiene en cuanto al texto si le das a imagen te va a permitir introducir imágenes de tu computadora imágenes que vos ya tenga guardada en tu computadora para comenzar a introducirlas dentro de tu web si le das al botón de fotos galería vas a crear una galería de fotos acá en la primera parte de tu página también puedes introducir vídeos de youtube o de otro tipo de compañía también puedes introducir la divisoria hacer una división acá en la primera parte de la página para ir separando las distintas secciones puedes introducir un mapa para la ubicación para aquellos que ingresen a tu página se puedan ubicar respecto no sé de lo que estén buscando con respecto a lo que estén ellos queriendo encontrar en ese momento puedes introducir un formulario de contacto o un botón esto acá lo que está al último sobre todo el formulario de contacto es muy importante para que vos tengas contacto con las personas que van a visitar tu página y vas a introducir tu dirección web seguramente vas a poder contactarte con aquellas personas que quieran contactar contigo bueno siga un poquito más adelante ya una vez que vos hayas hecho eso que es introducir el nombre de tu empresa acá en la parte superior derecha también tenés otros botones y sobre todo el más importante es este botón que dice publicar porque una vez que termine de evitar le vas a dar a este botón que dice publicar para que se publique tu página acá también como te dije anteriormente podéis insertar imágenes así como te dije acá hay una imagen por ejemplo varias imágenes de mi computadora yo las voy dirigiendo y así la voy subiendo a mi página web que he creado acá lo que te dije el tema del formulario puedes introducir un formulario con preguntas también o respuestas o como para que vos puedas responder también a las personas que se contactan contigo y lo que te dije hace un momento clic en el signo positivo del signo más donde vas a poder tener los menú de opciones para poder configurar tu página web acá también los vídeos simplemente te muestro imágenes de cómo es o cómo queda la página después de comenzar a editar yo le puse escuela docencia tucumana a modo de ejemplo el eslogan tu mejor elección y seguimos un poquito más adelante y acá le puse y le di al botón publicar puedes cambiar el fondo también donde dice menú no apretas acá tocas en este botón y aquí vas a ver cómo se despliegan tres botoncitos donde también poder realizar ediciones de la página sigamos una vez que ya está publicada te va a aparecer el nombre de la página así como me aparece acá y le das clic allí a tu página creada una digital creada página de aparecer con me aparece a mí en este momento y dice la página ya ha sido publicada te aparecerá finalmente la página de inicio donde vas a introducir tu mail y también tu contraseña y te vas a dar a entrar una vez que entras ya te va a aparecer este tipo de página donde van a aparecer todas las páginas que tú has creado todas las páginas que tú creaste te van a aparecer acá 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 y acá o sea esta es la que creamos nosotros la que está con la flecha roja y vos le das clic a esta a la primera la que hemos creado y se va a abrir la página que creaste en tus proyectos o sea que siempre que quieras entrar a ver tus proyectos vas a tener que entrar a la página de inicio de web no acá está y esto es importante una vez que vas a entrar a la página de inicio vas a poder entrar en dos modos en el modo usuario o en el modo edición si quieres entrar en el modo usuario hace clic acá en tu dirección de página web nueva que has creado y no vas a poder editar ni subir fotos ni imágenes ni vídeos pero si le das acá donde dice comienza a editar en este botón azul vas a poder subir imágenes fotos y vídeos así que bueno si vos querés comenzar a editar puedes darle clic a este botón azul o si no directamente pasar a la página web al botón de arriba donde está directamente la dirección de tu página bueno así queda más o menos la página no puedes ir editando la tocando acá en el menú en el botoncito menú y ahí se te va a dar las opciones para poder también ir configurando la página y dándole distintos formatos bueno este es el vídeo número uno de web no después te voy a enseñar cómo se puede ir editando cómo se pueden ir subiendo imágenes cómo se pueden ir subiendo archivos gif cómo se puede ir configurando esta página espero que esto te ha servido y te espero en el vídeo número 2 2 2 2 2 2 2 3